La Federación de Tenis de Madrid entra a formar parte del programa IPAZ en los Institutos de la Comunidad Autónoma de Madrid. El objetivo es introducir a los alumnos a la práctica del tenis, mediante el aprendizaje de las bases de los golpes de fondo y servicio, utilizando el touch tenis como medio para la práctica y la competición. ¿Cómo se va a realizar? A través de los clubes y escuelas de tenis cercanos a los centros educativos. ¿Dónde se hará? En las instalaciones de los clubes o escuelas de tenis, siempre de acuerdo con el coordinador del centro o en el propio centro educativo, si así lo prefieren. En ese caso, no es necesario contar con pista de tenis, ya que se montarían pistas de tenis adaptadas en el patio o pista polideportiva del centro. Por último, ¿qué material se va a necesitar? Para este primer año, todo el material, raquetas, bolas y redes, las proporcionará la Federación de Tenis de Madrid a través de las escuelas colaboradoras, siendo aconsejable que el centro adquiera un kit mínimo para los siguientes años para asegurar la continuidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!